El proyecto se centra en 5G desde un punto de vista muy transversal, es decir, desde las tecnologías más básicas de transmisión, pasando por cómo se organiza la red y llegando a aplicaciones de vídeo e incluso a cómo poner esto en marcha en drones. Se va a dar un paso en las nuevas generaciones de móviles que nos van a permitir conectarnos a más velocidad, hacer comunicaciones más fiables, con lo que podríamos utilizarlo en temas de seguridad, de vehículo conectado, etc. y en latencias o en tiempos de comunicación más pequeños. Este es un proyecto muy especial en el sentido de que tiene tanto una parte de investigación como una parte muy importante de formación. Vamos a formar a los futuros líderes europeos expertos en tecnologías 5G, pero que además van a tener conocimientos sobre cómo crear empresas, aspectos éticos, expertos totalmente integrales para avanzar el conocimiento en Europa y para generar empleo y bienestar. En la UC3M tocamos varios aspectos tecnológicos. Las comunicaciones en frecuencias más altas, que denominamos comunicaciones milimétricas, que hasta ahora no se han utilizado en comunicaciones móviles. La utilización masiva de antenas, o técnicamente se denomina MIMO, que nos van a permitir mayores coberturas o mayor fiabilidad. Y por último, las comunicaciones con luz. Dentro de tres o cuatro años esperamos haber obtenido una serie de tecnologías básicas que vamos a aplicar a un escenario de vídeo inmersivo y a un escenario de comunicación con drones. Esperamos que esto facilite nuevas aplicaciones para los futuros usuarios de la 5G. Sincronizar el cumplimiento de los objetivos técnicos, nuestros compromisos con la comunidad europea, con los compromisos de formación y al mismo tiempo los intereses investigadores y de empresa es uno de los retos más importantes. Este proyecto europeo está formado por 18 miembros, de los cuales hay ocho miembros que son los más importantes. La Universidad Carlos III es el coordinador del proyecto y además tenemos otros centros de investigación como son el Instituto de Telecomunicaciones de Portugal, un instituto de investigación griego que se llama ATIT y una universidad de Dinamarca que se llama Arjus. Además tenemos a Nokia a través de Bell Labs en España, tenemos a una empresa portuguesa que se llama PDM, Eclexis que es una empresa suiza y ES Wireless que es una empresa polaca. El Instituto de Telecomunicaciones de Portugal